A pesar de ser todavía un tema tabú en la sociedad mexicana, en esta frontera muchas parejas han visto como una opción viable los artículos sexuales, como regalo del 14 de febrero. Tania Camacho, encargada de la excursal Cachanilla del Lobster, mencionó que cada vez se observan más mexicalensas con la mente abierta a experimentar nuevas formas de disfrutar de la vida sexual. Si lo consideran, no muchos se atreven, pero con el tiempo cada vez hay más personas que se animan a entrar y decir, sabes qué, vámonos, algo nuevo, algo diferente, algo padre, algo que voy a usar. Al ser la sexualidad una esfera importante para una relación estable, muchas mujeres, en su mayoría en edad adulta, buscan con estos artículos conservar la llama de la pasión e incluso salvar sus matrimonios. Lo novedoso para mujeres son vibradores que no tienen formas fálicas y que estimulan el clítoris con succión y vibración. Es decir, que no hace falta ni siquiera que haya penetración para que la mujer siente una satisfacción plena. Ahora, la del hombre, pues la gran atracción de las tiendas es la muñeca, pero es una muñeca que se siente, no sé si decirle real, pero se siente lo más cercano que se puede a un humano. Entonces tiene todo, está hecha para que la usen sexualmente. Todos los hombres vienen por la mona. Iniciadores, tales como lubricantes y aceites, esposas, látigos, antifases, una linda lencería y hasta vibradores, pueden llegar a ser los regalos perfectos para compartir en pareja este 14 de febrero. Digo, está padre los chocolates, los peluches, está padre, pero si vas a gastar 400 pesos en un ramo de flores, llévalo un juguete a tu esposa o a tu pareja y lo van a usar juntos y la van a pasar bien. Y las flores, pues se ven bonitas nada más.